Y se escucha con eco, ¿no? Sí, con eco, con eco, sí Oye bien, ok, ok Dale candela Espero desguste Y se escucha con eco, ¿no? Especial Especial But I'm a queen Queen I'm a weirdo Weirdo Here I don't belong here Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dime Oh Disculpa, señor de la paz ¡Le mao, callate! ¡Le mao, calla! ¡Le mao, calla! ¡Le mao, calla! No sé, pregúntale ¡Ale, ale! ¡Ale, guapo! ¡Espectacular! ¡Ale, guapo!